Nuestro proyecto consiste, se llama Kiosco Informativo, consiste en tenerle la ayuda a la comunidad canterina, a la comunidad turística para entregarle información sobre todo tipo, ya sea números de teléfono de restaurantes, de hoteles, información de ubicaciones de algún lugar, ventas de revistas, ventas de productos propios. Excelente, ya tenemos un trabajo para el verano, ya no vamos a tener que ir preocupándonos por buscar uno, ya tenemos uno propio, si se tiene que cumplir, ya tenemos todo, tenemos toda la oportunidad, ya nos dieron todo, tenemos que decir que sí y tener la voluntad.